¿Quién es realmente la persona narcisista? Creo, y sé que tú también, que una persona narcisista preferiría perder cualquier cosa, incluso tal vez hasta su vida, que estar expuestos a quienes son en realidad. Pero vamos a ver un poco quiénes son estas personas narcisistas. El narcisista es un no-yo. No hay nadie dentro de una persona narcisista, no hay un verdadero yo. La persona narcisista en el interior se siente vacío, insignificante, defectuoso e irrelevante. ¿Has visto en el mago de Oz el pequeño hombrecito detrás de la cortina pretendiendo ser el gobernante de todos? Esto es exactamente lo que es la persona narcisista. El narcisista sin poder tiene que estar detrás del telón, se siente como insignificante. Y es por eso que crea, o ha tenido que crear un personaje falso, un personaje para poder mover los hilos y poder dominar a los demás y obtener lo que quiere. Si quieres saber más de cómo el poder de la persona narcisista es una mera ilusión, quédate aquí en el vídeo porque al final del mismo te muestro cómo tu poder sí es real. Hola, soy Eva Fernández, superviviente del abuso narcisista y creadora del método RAN, recuperación del abuso narcisista. Y en este vídeo te cuento cómo el poder de la persona narcisista es una mera ilusión. Pero puede que te preguntes que si la persona narcisista es alguien que es insignificante de su interior, cómo ejerce el poder sobre los demás, descubramos eso, por qué es una ilusión su poder. El narcisista no tiene ningún poder por sí solo y descubrirlo es el mayor horror para ellos, es lo que más les asusta. Tú se lo otorgas y que tú te mantengas en tu propio poder y verdad y no se lo des, le asusta muchísimo, no lo soporta. Pero ¿cómo entonces la persona narcisista te impide encontrar tu propio poder y tu propia verdad? Creando la ilusión de que son poderosos y de que tú estás indefenso. ¿Y cómo lo hacen? En primer lugar, son increíblemente intuitivos. Perciben, hacen preguntas, te observan atentamente y aprenden a reconocer tus debilidades. Tienen una empatía cognitiva muy desarrollada. Y luego lo que hacen es fingir entrar en tu vida o ser la persona en tu vida que debería darte consuelo y apoyo y fuerza en tu vida. Pero lo que en realidad hacen es manipularte activando tus desencadenantes y metiendo el dedo en la llaga de tus miedos para que te confundas contigo misma, contigo mismo, con la vida de los demás. Te mantiene con miedo hacia ellos y también dependiendo de ellos. Así es como te separan de tu propio poder. Y lo sabes, porque cuando has estado con una persona narcisista, has experimentado cuánto duele. Sus acciones, sus palabras, su negligencia, ese no preocuparse por ti. Se siente como si fueras a morir. Duele mucho. Cuanto más te hace eso, la persona narcisista más despojado de tu conexión contigo mismo y de tu poder quedas y el narcisista puede controlarte. Una vez la persona narcisista te tiene totalmente enganchado, necesitas su validación, su atención. Y empiezas a concentrarte en él o en ella. Tú te sientes totalmente desvalido, desvalida y con un dolor que te rasga el alma. Pero lo peor es que te patean o te echan cuando más enganchado o enganchada estás con ellos. O peor, si te mantienes en la relación para que sigan obteniendo el suplemento narcisista, cada vez te quedas más vacío y más desconectado de ti misma. Porque una vez que la persona narcisista te separa de tu propia esencia, ha conseguido que desconectes de ti y te tiene en sus manos y puede jugar contigo. Y lo peor es que quedas enganchado y aunque te trates mal, sigues ahí esperando a que te salve y venga lo bueno. Pero siempre llega un día en el que tocas fondo y te das cuenta de que la relación te hace demasiado daño y de que todo gira en torno a tu pareja narcisista o a tu padre o madre narcisista. Cuando eres capaz de ver que eres un cero a la izquierda en la relación o en la familia y que nunca se te considera, te enfrentas a la persona narcisista. ¿Y qué sucede cuando te enfrentas al verdadero yo de la persona narcisista? Su falso yo está por encima de cualquier reproche. ¿Cómo te atreves a cuestionarlo? ¿Cómo te atreves a pedir responsabilidad? ¿Cómo quieres que se digne reconocer lo que te duele o lo que te hace sentir que te hace mal? ¿Cómo te atreves a cuestionarle? Cuando pides responsabilidad, cuando preguntas y te enfrentas a la persona narcisista porque ya has tenido suficiente, te acercas a su yo verdadero porque no estás cumpliendo ciegamente con ser un serviente del yo falso. En ese momento aparecen todas sus excusas para darle la vuelta a la situación y hasta llegar a presentarse como la víctima. Hacen eso para evitar ser reales, humildes y honestos que son características del yo verdadero. Su ser falso cubre al ser verdadero. El narcisista nunca quiere que vea a su ser verdadero y para cubrirlo mentirá, proyectará y te acusará de todo a ti. Cuando trates de reclamarle lo que te ha hecho y le digas cómo es te sacará a relucir situaciones incluso de hace 5 años para darle la vuelta a todo. Jamás aceptarás ser quien tú dices que es. Llegará hasta amenazarte para no permitir que te acerques a su yo verdadero y no les pongas. Tú le pedirás que te diga la verdad, que sea honesto, que te diga por qué te trata así pero no merece la pena. No olvides que estas personas son así, no son verdaderos, no son reales, ni honestos, ni íntegros. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que puedes hacer tú? Si confrontas a la persona narcisista con la verdad sobre él o sobre ella, le dices que es un monstruo, te encontrarás con todo el armamento del narcisista que te castigará todo lo que pueda y más. Sus insultos, humillaciones, etcétera, serán horribles. Tratando de hacerle ver lo malísimo el monstruo que es, desencadenarás tus heridas y eso hará que le vuelvas a entregar tu poder. Te enfadarás, patalearás, te sentirás traicionado y decepcionado al no obtener la respuesta que esperas. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Realmente quiero que sepas que cuanto más intentas exponer el verdadero ser del narcisista, más ataques vengativos vas a recibir por parte de un narcisista. Realmente quiero que te des cuenta de que si vas a decir al narcisista eres un narcisista, estás mal de la cabeza, eres un monstruo, vas a recibir una furia desmesurada. Si lo haces, no lo hagas con la esperanza de que vaya a cambiar o vaya a admitir nada su comportamiento, porque te sentirás defraudado y atacado de mil maneras. Si decides decir a una persona narcisista lo que piensas de él o de ella, hazlo aceptando que no hay nada que tú puedas hacer para que cambie y que sean tus últimas palabras para con él o con ella. No se puede tener una relación sana con un falso yo, con alguien que no es realmente quien te muestra ser. Así que por favor, comienza a apartarte, planea tu contacto cero para que puedas trabajar en tus heridas, esas que la persona narcisista ha disparado. Solo sanándolas y encontrando quién eres de verdad, vas a poder brillar. Trabaja en ti, en recuperar tu identidad para ver todo lo que vales. Trabaja en revertir esos sentimientos de no ser suficiente, de miedo, de inseguridad y encuentra a la valiosa persona que eres. Te espero en mi siguiente vídeo con más información sobre tu proceso de recuperación del abuso narcisista. Recuerda, esto es un canal no solo para que te informes de quién te ha hecho daño, sino para que empieces a centrarte en ti, para que te empoderes y para que puedas ver todo lo que vales. Te espero aquí en mi siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!